Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este lunes. Desde este viernes estará en funcionamiento el Hospital Estatal de Atención COVID-19 en León, con 40 camas en una etapa inicial. En prevención ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud estará atendiendo aquellos confirmados que ocupen hospitalización y los que el área determine. El arranque para este viernes tendrá 40 camas y 153 personas en atención a los pacientes, pero la capacidad se ampliará hasta las 100 camas. Por falta de batas, gel antibacterial, guantes y cubrebocas, personal de la Unidad Médica Familiar 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social protestaron para exigir a las autoridades que les hurtan los insumos para poder enfrentar la crisis del COVID-19. Desde las 7 de la mañana se manifestaron en el patio de la clínica por falta de insumos para atender la contingencia. La vocería de la delegación del IMSS en Guanajuato confirmó el malestar de los trabajadores, por lo que los directivos ya dialogan con el sindicato. Según declararon los manifestantes, no se niegan a brindar atención médica, sino que solamente exigen que surtan los insumos para enfrentar esta contingencia sanitaria. El estado de Guanajuato nuevamente lidera la cifra de homicidios dolosos en el país, destacando que en enero y febrero el 82% de los asesinatos dolosos se perpetraron con arma de fuego. La entidad cuantificó en enero 462 víctimas, de las cuales 383 fueron con arma de fuego, y en febrero se reconocieron 348 víctimas, de las cuales 282 fueron ultimadas con arma de fuego, es decir, 114 menos. Pero ni con ello, Guanajuato dejó de ubicarse en el primer lugar nacional. En suma, se han registrado en estos dos meses 810 víctimas de homicidio doloso, de los cuales 666 se ejecutaron con arma de fuego, es decir, un 82%. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo y te recomendamos seguir las indicaciones para prevenir contagios por coronavirus.